Bien, una problemática que parece no termina de solucionarse nunca, lejos de eso, empeora. Estamos hablando del barrio real y alrededores, ¿no? Moya Jardín también, pero puntualmente real. Suspenden el servicio de recolección de servicios, por ejemplo, por el mal estado de las calles. Y para hablar de este tema lo tenemos aquí en el vivo, en el piso, al concejal Pablo Petraglia, quien vive justamente en el barrio real. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Sí, una problemática que hoy nos desayunamos con la triste noticia que va a haber servicios de recolección en algunas cuadras que no va a pasar por el estado de las calles, que es por la falta de mantenimiento de la municipalidad. Hace meses que no pasa la Champions, la máquina. Cualquiera que haya bajado por calle Las Dalias, que es la principal del barrio real, sabrá de los pozos que tiene, si intenta dar una vuelta a la manzana a la plaza del barrio, sabrá de lo que está hoy hablando. Y así todas las calles tienen un muy deficiente mantenimiento cuando el vecino paga CBP. Ahí no se paga a Red Vial, se paga CBP. ¿Qué significa? Conservación de la vía pública. Conservación de la vía pública. Justamente. Hay gente que puede pasar a levantar los montículos una vez por semana, hay gente que hermoció su quinta para las fiestas y todavía tienen la puerta, las ramas que sacó o el pasto que cortó el 20 de diciembre o cuando empezó la temporada. Yo tengo documentado dos meses de montículos sin levantarse. O sea, es un abandono bastante importante el que tiene el barrio y ahora se suma el sanjeo que hacen algunos vecinos de la calle pública. Por las piletas. Por las piletas, para escurrir o porque hay vecinos que van a mayor velocidad de la permitida y bueno, ese sanjeo hace que precisamente camiones de servicios no quieran pasar, se dificulta el paso de los camiones que transportan garrafas de gas, una ambulancia en todo caso. O materiales, porque debe haber alguna que otra casa en construcción también. Estamos muy preocupados en general. Las quejas que he recibido de casi todos los vecinos es casi unánime, que no hay un completo abandono del barrio. Y bueno, lo que estamos pidiendo del Consejo Deliberante es precisamente que el intendente y el equipo de trabajo le den una respuesta a todo el barrio porque las tasas se pagan, los servicios deben prestarse y no se ve que así se realice. ¿Sabes que nosotros hemos hecho varias notas con Daniel Fogareta, que es el presidente, si no me equivoco, de la Sociedad de Fomento. Y si bien ha hecho comentarios relacionados con lo que vos estás diciendo, que los montículos, tal vez la poda, que la gente deja las cosas en la puerta, pero siempre dio la sensación de que estaban coordinando bien el trabajo junto al municipio. Agradecía, es más, hablamos con Germán Aguilar, la máquina, la poda, por el tema de los cables y los cortes de luz, ¿no? Tratamos muchos temas en relación al barrio y siempre daba la sensación de que estaba todo bien o al menos encaminado. Bueno, evidentemente la realidad es muy diferente. Respecto de la poda, los vecinos lo tienen muy bien claro lo que ha sucedido con todos los cortes. La baja de tensión, que ya es un problema de Edén o que supera a Edén incluso, no es tan así. Obviamente ha habido algunas pequeñas cuestiones muy puntuales que fueron chispazos. Por ejemplo, el año pasado con la calle Los Teros, que se anunció que iba a ser un corredor seguro y demás y duró lo que duró la temporada estival. No hay una continuidad en esas políticas. ¿Por el tema de los ciclistas fue el de la calle Los Teros? Fue por el tema de los ciclistas, fue por... Para bajarlos, digamos, de la ruta. Exacto, la calle Los Teros está destruida. Entonces, sí, puede ser que haya habido algunas acciones puntuales, pero esas acciones puntuales tienen que ser sostenidas en el tiempo, porque si no, se la pidan recursos, el vecino se enoja con razón. Y yo entiendo los reclamos de la sociedad de fomento, pero llega un momento que se agota la paciencia del vecino que está o no representado por la sociedad de fomento. Bien, y en este caso, ¿qué se hace? Vos como concejal, el representante y vecino del barrio, ¿vas a presentar un pedido de informe junto al bloque? Claro, un pedido de informe para que los responsables de espacio público y también lo que tiene que ver con otras cuestiones. Por ejemplo, el año pasado estaba el equipo de seguridad en la puerta con un tráiler. Este año no está. Bueno, me pueden decir que lo corrieron. No, no está ni siquiera el tráiler. Hay una, digamos, a la altura de lo que era la vieja Recova y a la altura del puente Macucho, hay dos patrulleros, pero con una actitud, esto vamos a decirlo, los policías no están controlando, muchas veces lo hemos visto... Están abajo del árbol en la sombra, porque el patrullero está al rayo del sol, yo paso todos los días. A 30 metros, entonces... Y cuando antes, el año pasado, bueno, que nos explique... El año pasado tenían un contenedor de... ¿Por qué este año no? O sea, hay muchas cosas para preguntar, porque, bueno, como si sos habitué, sabés que es mucha más gente la que vive en el periodo estival en el barrio real. Muchas casas son de alquiler, hay gente que no necesariamente es de Junín y hay muchas veces que hay que indicar ciertas cuestiones. No vemos cartelería en buen estado, en la plaza, bueno, se cortó el pasto ahora, pero estuvo bastante tiempo con el pasto bastante alto. No hay intimación a los lotes para que estén... Limpios. Limpios. Creo que nos merecemos, teniendo en cuenta el nivel de tasa que pagan cada uno de los vecinos, tener, por lo menos, una acción más decidida y positiva por parte de las autoridades. Y esa es la visión que tengo como concejal de la oposición, o sea, pedirle a los que son responsables que actúen en consecuencia. Bien, las calles tienen muchos pozos, me quedé pensando en eso, digo, y no llueve. El día que llueva, para el viernes dan lluvia, por ejemplo. Esos pozos se llenan de agua y se convierten en lagunas. Estos pozos ahora están llenos de agua por el vacío... De las piletas, claro. Entonces uno pasa por calle Las Dalias y va a ver que los pozos están marcados con el agua. Pero sí, es una preocupación. Yo hablo por el barrio real, pero es una preocupación generalizada de toda la zona suburbana, el completo abandono que hay por parte de la gestión. Y, bueno, se supone que ya hay presupuesto, por eso lo hemos acompañado. Hay que darle respuesta al vecino. Claro, se entiende. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperemos que tengan la respuesta. Ojalá así sea. Gracias.